Esos días del paro, sí me he sentido muy afectada, puesto que mi único medio de transporte y en el que yo me puedo movilizar es en Transmilenio. Me ha tocado salir temprano del trabajo, las estaciones las cogieron a piedra, la de Kiriwa, completamente la vandalizaron. Me ha tocado irme a pie, un reemplazo total de cadera, no puedo caminar mucho, entonces sí me he visto muy afectada. Pero no dañen las cosas, no tenemos por qué dañar. Todos nos suplimos de ese medio. El transporte es un medio para todos nosotros, para el pueblo. Así como necesitamos el agua, como necesitamos la salud, entonces no tienen por qué acabar con algo que es para nosotros, para el bien de nosotros. Bueno, realmente ha sido un poco difícil porque las vías normales o las vías estándar mediante las cuales me movilizaba no están habilitadas actualmente. Llego tarde a mi casa, llego tarde al trabajo. Realmente se me hace muy difícil llegar a la casa. Estos actos vandálicos realmente nos están perjudicando a nosotros mismos. Digamos que no hay necesidad de para alzar nosotros la voz, tengamos que dañar el material que es de nosotros. Realmente Transmilenio es de nosotros, ese ITP es de nosotros. Y dañándolo pues realmente nos perjudicamos a todos los colombianos, todas las personas que tienen que movilizarse diariamente. Sabemos de que tenemos una obligación primero con la vida. Yo trabajo aquí en esta frutería, entonces yo me tengo que trasladar en el Transmilenio, porque el Transmilenio le sale a uno más económico. Y con esto que está pasando, me ha sufrido mucho. Que día me fui y me quedé trancada en la 45 que no dejaba pasar. Y después ahí nada, nos llegaron las 7 y media en la noche. Y yo no sabía qué hacer. A lo último yo ya estaba tan asustada que me tocó pagar un taxi, que me cobró 11 mil pesos. Y esa placa no la tengo yo, porque yo lo que gano son 15 mil pesos diarios. Eso es muy duro para uno, con esa gente que está trancando todo el tiempo el Transmilenio y rompiéndolo y haciendo desastros. Dicen que son libres, de libre expresión, pero no de esa manera arrasan como arrasan con todo. Si fuera gente que quisiera un pueblo venir mejor, no se ponían a romper esas cosas. Si eso es el mejor servicio que le sirve a uno. Mi nombre es Vanessa Arevalo, soy enfermera. Me ha afectado el transporte público. Me ha tocado caminar, me ha tocado esperar, me ha tocado quedarme una hora esperando transporte, mirar qué me pasa. Yo creo que esto nos afecta a todos. Está siendo el pico más alto de todo. Desde que empezó la pandemia, el pico más alto se está viendo ahorita. La protesta ha ayudado que también el pico sea más letal ahorita. Es muy duro porque nosotros vivimos de primera mano el dolor de las familias, pero sobre todo el dolor de los pacientes. Y es muy duro, es muy duro porque yo lo vivo, lo vivo casi todos los días. No es el modo de encaminar la protesta, porque pienso que la lucha debe ser diferente. Pienso que se debe alzar la voz, pero no tiene por qué dañarse el patrimonio. Esto es de nosotros. La idea es que así no es. Que se proteste, pero no de esa forma. Sin dañar, sin causarle daño al otro.